Estoy maldecido chicos, con un ticket morado me saque la SCAR, permanente, la SCAR ascensión del dragón, saludos pana, vean, vean, no les miente, con un ticket me gané esta cochinada de armilla de manera permanente, la colección, arma, nos vamos, donde dice, vean, vean, nada mala, chulada, mostrar en el lobby, quien te la regala papá, quien, nadie, eso si, antes de esta, de esta tirada con el ticket, este, gasto por ahí 10 tiros y no me salió y no pensaba yo gastar más, pero reclamé los tickets que te dan allí al lado derecho de la Blue Royale y me la gané chavos, ahí está una más a la colección, aunque honestamente me quedo con la Casanova, no, me quedo con la Casanova, esa no me gusta mucho, pero bueno, algo es algo, ahí estamos chicos, dejen su like si les gustó, si creen que tengo suerte y dejen su like, la verdad está buen este el asunto.